...de acoso, de agresiones, basta de muertes, basta señor Putin. Ningún gobierno debe permitir y mucho menos proponer la prohibición de la libertad sexual a ninguna persona, sea esta LGTBI o no. A la par que consiente que se extienda por su país la más descarnada LGTBI-fobia en manos del fascismo. Basta de permitir las agresiones, las vejaciones e incluso los asesinatos. Basta ya. Queremos agradecer que vosotras, cada una de las presentes, también gritéis basta. Y agradecer también todas las muestras de apoyo, que desde la distancia manda su fuerza hoy con nosotras. Gracias a vosotras se ha hecho posible esta concentración. Iniciativa de todas las que habéis colaborado en las redes sociales para que la convocatoria llegue al mayor número de personas. Es un acto de todas nosotras. Otros países han lanzado ya su voz. Hoy y ahora nos toca a nosotras. Un acto que hemos querido convocar delante de esta embajada. La embajada de un país donde crece la ola de agresiones al colectivo LGTBI. Nos reunimos aquí para mostrar nuestro rechazo ante la pretensión de su gobierno de criminalizar la visibilidad de las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales o intersexuales. Una ley impulsada por sus políticos, apoyada por sus medios de comunicación y que de forma violenta persigue a todas aquellas personas que visibilizan de cualquier forma la diversidad sexual. Un hecho que ha provivado la LGTBI-fobia, haciendo que prolifere la aparición de grupos fascistas, neonazis e incluso de ciudadanos que captan adolescentes engañándolos a través de internet con el objetivo de humillarles, vejarles, agredirles y torturarles. Solo por el mero hecho de ser LGTBI. Grupos que exhiben sus violentos saltos en internet con total impunidad. No olvidemos que ya hay dos víctimas mortales y que si esto no para, lloraremos muchas más. ¡Homofobia asesina! 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 Hallo! Gocogorigo es alguien que viva en primer persona la persecución y el castigo solo por el mero derecho de defender las libertades y los derechos humanos. Gracias Antonio por venir y continua con el manifiesto. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra presencia y darnos este calor cubano que tanto necesitamos para desarrollar este año. En primer lugar, Chavis, que soy el presidente de las asociaciones sociales, nuestro país, este año ha cumplido 34 años de la despenalización del amor social. Y si me chillan, se oirá porque me ponen nervioso. Así que un poco de tranquilidad, ¿vale? En primer lugar, las asociaciones preso-sociales desean agradecer a Ojo, puesto que es un ciudadano anónimo, ha tomado la decisión de nombrarlo miembro de honor de la asociación. Por lo cual, aquí te entrego el pergaminio por tu valentía a convocarnos a todos, ya que desde las asociaciones no hemos sabido dar respuesta a esto que estaba sucediendo en Rusia, a pesar de verlo por la televisión. Y también te hago entrega del fin que solemos llevar los miembros de la asociación. Y ahora paso ya a la lectura del manifiesto. Queremos recordar al gobierno ruso que está llevando a cabo políticas que son contrarias a la dignidad humana, a los derechos fundamentales y a las libertades de las personas, y contradicen la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 19 de la Constitución de la Federación Rusa garantiza la igualdad de derechos y libertades del hombre y del ciudadano, independientemente de sexo, raza, nacionalidad, idioma, procedencia, situación patrimonial, laboral, lugar de residencia, actitud ante la religión, convicciones, pertenencia a agrupaciones sociales, así como a otras circunstancias, entre las cuales está la orientación sexual. También trasladábamos a Rusia su obligación en el cumplimiento de los tratados internacionales, concretamente la protección de los derechos humanos fundamentales que contiene el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Queremos recordarles, por tanto, que este artículo se está incumpliendo sistemáticamente por sus dirigentes y gobernantes al aprobar la ley que prohíbe la mal llamada propaganda homosexual, pero que va más allá de la limitación de la libre expresión verbal o visual de las personas LGTBI. Con esta ley están pretendiendo decirnos a quién y cómo debemos amar. Con esta ley pretenden ilegalizar la libertad afectivo-sexual. No podemos olvidar, en una situación como esta, la indiferencia y, por lo tanto, la complicidad de muchos de los gobiernos occidentales de un pueblo que pasa ante las víctimas y mira hacia otro lado. Cuando no aplauden las agresiones o a los agresores, la indiferencia os hace culpables. Ante las graves agresiones que continúan ocurriendo en Rusia sobre personas LGTBI y la grave violación de sus derechos fundamentales, exigimos, primero, que el gobierno de la Federación Rusa emprenda todas las medidas legales oportunas para poner fin y penalizar inmediatamente estos actos criminales, a la vez que investigue y detenga a los autores de estos atentados crueles a la dignidad humana. Dos, que el gobierno de la Federación Rusa exprese su rechazo desde sus instituciones a estos actos de violencia a las personas LGTBI, contraria a los derechos universales de los derechos humanos. Y de forma clara y tajante en los medios de comunicación ante el surgimiento de nuevos casos hasta que se erradiquen. Tres, inmediata declaración de nulidad de la ley que prohíbe la más llamada propaganda homosexual, así como reposición de las multas y la anulación y compensación penas impuestas bajo su amparo que han afectado además también a varios turistas. Cuatro, que hagan llegar esta petición por escrito al presidente de la Federación Rusa. Esto es lo que exigimos desde España, en un acto nacido desde un pueblo indignado ante lo que ocurre en un país, que es Rusia. Muchas gracias a todos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias a ti! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!